Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto queremos mostrarles muchas noticias. Estamos saliendo por el canal 29 de la TDT, Televisión Digital Terrestre. Estamos saliendo también por el canal 62 de UNE en Barranca Bermeja, Pamplona, Bucaramanga y las cuatro ciudades del área metropolitana. Y en toda Colombia, ustedes nos están viendo a través del canal 930 de Claro. De Claro nos están viendo y próximamente nos verán en otros sistemas. También Cable Éxito, en Bucaramanga en el centro, en Bucaramanga en el norte y en Río Negro nos están viendo. Pero es importante que si usted nos está viendo por esos canales de televisión paga, entonces usted vaya a su Facebook, a su celular, colóquele en su Facebook, José Velázquez Pereira, para que vea el programa en vivo. Yo ya lo voy a hacer y vamos de una vez con la identificación para saludar a todos los televidentes que a esta hora ya están con nosotros, sintonizando Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Vamos de una con los titulares de las principales noticias del día. Don Freni Suárez, director de la Policía Tránsito y Transporte. ¿Qué consiste esta campaña que está realizando? Bueno, permítame primero dar un saludo respetuoso a todos los oyentes y a aquellas personas que nos están viendo por los diferentes... En Bucaramanga, el coronel John Freddy Suárez, jefe de Seguridad Vial de la Policía de Tránsito y Transporte, satisfecho con el informe del director de Tránsito de Bucaramanga, donde identifica los puntos críticos de movilidad en la ciudad. Esta campaña que se ha involucrado en el tránsito de Bucaramanga identifica puntos de movilidad. El coronel John Freddy Suárez, de la Policía de Tránsito y Transporte y Seguridad Vial, le echó flores, diciéndole que estaba realizando un buen trabajo y un buen informe sobre los puntos críticos. Así respondió el director de tránsito de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, sobre la gestión que realizó y por la cual fue destacado como uno de los mejores directores de tránsito del país, en donde efectivamente se ha logrado reducir la accidentalidad con las campañas que se realizan. Nos encontramos en Alto de Guatiguara y presentamos una inconformidad... En Florida Blanca y en Piedecuesta, malos vecinos perjudicaron a la comunidad de Ruitoque, la vereda de Alto de Guatiguara, porque al construir su casa la máquina botó tierra sobre la vía y que esa tierra suelta con el agua lluvia se convirtió en un barrizal que no permite el tránsito de los vehículos. Ricardo Galindo, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Bucaramanga, dio a conocer las acciones que adelanta esa entidad para reducir la accidentalidad en Colombia. Y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad en sus manos. Campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca reducir la muerte de accidentes de tránsito, porque el año pasado en Colombia murieron 7.215 personas por accidentes de tránsito. Esta es la vía Bucaramanga-Cúcuta, en donde en el sector del kilómetro 18, la Agencia Nacional de Infraestructura pretende para desarrollar este proyecto, como esos puentes y esos túneles, imponer un peaque a los campesinos para que se pague disque la obra, pero están protestando los campesinos de las veredas altas de Florida Blanca, Piedecuesta y Bucaramanga, lo mismo que las comunidades de Tona, Páramo de Berlín y otros sectores. Así fue como en Bucaramanga, la policía del CAI del Morrorrico, el cuadrante de Morrorrico, fueron alertados del cuerpo desnudo de un joven que se encontraba tirado en una zona boscosa, en un abismo. Y así fue como lo rescataron, este muchacho que duró tres días, mal herido, no se podía moverlo, lo desnudaron los ratas y lo tiraron para robarlo. La policía de Norte de Santander logró la captura de un sujeto por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacción. En la vía Sardinata-Cúcuta, fue capturado Johnny Andrés Pomarés, de 21 años, por transportar maliguana y para camuflarla le había comprado unas bolsitas de leche que le había puesto encima. En Bucaramanga, otra vez este rata que pone las cosas que aparentemente venden caramelos y pone las cositas o los caramelos o las bolsas sobre los celulares, luego la levanta, se los roba de frente, roba a los empleados de esta empresa y se atreve a darle la mano en el sector del barrio Álvarez, en la carrera 36 con calle 35. Ahora van a ver cómo fue que robó al rata. En un evento de reconocimiento a una gran trayectoria militar, el brigadier Oscar Eduardo... En el Valle de San José, la provincia guarentina cerca a San Gil, la comunidad, la municipalidad y todos condecoraron, hicieron un reconocimiento al señor comandante de la Infantería de Marina de Colombia, oriundo de esa población. En Bucaramanga, este mensajero de que todos los días se para en esa caseta de la carrera calle 36 con carrera 14, se atraviesa todos los días también con esa moto. Una Discovery 135 color azul, el separador, ahí en la calle 36 entre carreras 13 y 14. Ya le alertamos a las autoridades para que le inmovilicen la moto, porque hasta grosero se puso cuando lo enfrenté y le pregunté que por qué actuaba como las ratas. Fuertemente el Metrolíneo y con los transportadores para que el 19 de diciembre a las 4 de la tarde... El alcalde Rodolfo Hernández dijo que, gusteles o no, a los creentes de las empresas de buses, el 19 de diciembre estará listo el decreto para unificar todas las rutas de buses y bajar el número de pasajes que ya muchos ciudadanos tendrían que pagar hasta 4 veces para subirse a un bus. En la ciudad de Bucaramanga, por la vía que conduce al barrio Porvenir, unidades del CTI... En Bucaramanga, el CTI de la Fiscalía capturó en el barrio Porvenir a un presunto sicario, a este rata que está sindicado de ser uno de los sicarios de la banda La Campana de Barranca Bermeja. El 24 al 25 de noviembre se desarrollará en Barranca Bermeja el cuarto reinado y coreografía de la pollera colorada. En Barranca Bermeja, del 24 al 25 de noviembre, los adultos mayores parranderos podrán competir en el concurso La Pollera Colora. En Bucaramanga, herido en un accidente en la carrera 27 con calle 42, al parecer resultó atropellado por un motociclista cuando el motociclista de afán y el otro tampoco observó las normas de tránsito. Arte, parrilla, clásicos y antiguos en el retorno de Platacero en la autopista Bucaramanga-Piedecuesta. Va a tener el baile del año con don Edgar Trujillo, con el administrador del restaurante y también muchas cosas bonitas donde antes quedaba Pepe Grillo o Juan Parranda, ahora se llama Arte, parrilla, clásicos y antiguos. Decoraciones en fiestas especiales para los niños, despedidas, baby shower, cenas románticas, lo que usted quiera allá mismo en este espectacular sitio que ya les vamos a mostrar. En Bucaramanga la gente lo recuerda mucho, lo quiere mucho en Santander. En Bucaramanga de visita en misión oficial un querido amigo de los periodistas y de todos los santandereanos, el coronel John Freddy Suárez, quien fuera comandante de la Policía Tránsito y Transporte de Santander. Y también les vamos a mostrar estas imágenes de dos venezolanos que trabajaban en un restaurante y resulta que los que haya descargado no importa, en un restaurante y estos sujetos, una señora se condoleó porque se quedaron sin empleo y no tenían dónde quedarse, les dio posada y los ratas le pagaron robándole las cositas y 500 mil pesos en efectivo. Este es uno de los ratas y este es el otro, son de Puerto Cabello, Venezuela. Ya les digo los nombres y les muestro los videos cómo fue que robaron los miserables. Estas y otras noticias del día estaremos presentándoles aquí en Impacto. Mientras tanto, con los televidentes que están conectados con nosotros rápidamente, ¿quiénes están viendo Impacto a través de Facebook, a través de Facebook Live? ¿Quiénes? Desde Nazle Pereira, Eduardo Rodríguez Niño, Juan Sandoval desde Bogotá, el doctor Calavera, mi hermanazo, mi amigo, y también Carmenza Gómez desde El Mirador de San Juan, Henry Jarvei Vázquez desde El Poblado, Carlos Sánchez Olago también desde Pidecuesta, Hugo Pavón Mantilla de los barrios de los héroes, Paola Vega, Mincho Ardila, mi amigo Benjamín Ardila y su bella esposa también nos están sintonizando, de Manijas y Accesorios, ¿cómo se llama Manijas y Accesorios qué? Acuérdeme el nombre, mi amigo Luis Ángel Páez también nos está sintonizando, Dani Giovanni Cárdenas Rodríguez, Yolanda Mantilla, Quiñones, bueno, todos los amigos que están en la sintonía con John Delgado Amaya. Comenzamos con la primera noticia, colóqueme solo la respuesta del coronel John Freddy Suárez, no la pregunta mía. El coronel John Freddy Suárez en Bucaramanga estuvo presente con los directivos de la Agencia de Seguridad Vial, con los directores de tránsito del norte de Santander y algunos municipios de Santander, lamentablemente no fue la directora de tránsito de Pidecuesta, la señora directora de tránsito de Florida Blanca tampoco asistió, ¿qué pasó con usted, doctora Rosemary Mejía? No le pareció importante que viniera el director de la agencia, tampoco vino el director de tránsito de Barranca Bermeja, Cotes Acosta, en fin, solo estuvieron allí y el señor director de seguridad vial de la Policía de Tránsito y Transporte, el coronel John Freddy Suárez, quien resultó satisfecho con el informe que presentó el director de tránsito. ¿Qué dice el coronel Suárez? Bueno, permítame primero dar un saludo respetuoso a todos los oyentes y a aquellas personas que nos están viendo por los diferentes medios y canales de comunicación. Hoy estamos en Bucaramanga cumpliendo con una actividad importante para el país que se llaman los circuitos viales. Estamos haciendo un trabajo integral con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con los representantes del gobierno local de Bucaramanga, generando unas acciones en materia de educación, prevención y control a todos los actores viales del área metropolitana de Bucaramanga. Coronel, se ha identificado muchos puntos de accidentalidad por imprudencia de los conductores, por imprudencia de muchos actores viales. ¿Qué pasa que en algunos críticos no se están haciendo operativos contundentes por parte de las seccionales de tránsito y transporte? Bueno, primero permítame hacer un reconocimiento especial a la Secretaría de Movilidad de Bucaramanga. El día de hoy hemos visto un informe presentado, un informe muy al detalle y realmente muy bien hecho. Este informe nos permite identificar cuáles son los puntos más críticos de siniestralidad dentro de la ciudad. Y es allí donde, a partir precisamente de esa presentación, empezaremos a generar unas acciones de control en estos puntos críticos a ese actor vial más vulnerable que se ha convertido hoy en el país, que es el motociclista. Qué bien, Coronel John Freddy Suárez, excelente Daniela Salcedo, quien hoy está en el control máster de emisión, bien por esa combinación de imágenes, lo mismo que a Carlos, ¿qué? Rodríguez, que está en redes sociales, que gracias a él vamos a tener mínimo 8 mil. Reproducciones por Facebook. Seguimos en impacto. No se le olvide que cuando usted quiere ir a comer delicioso, debe ir a comer a la cazuela de Roger, porque en la cazuela de Roger todo es más rico. Pescado, comida típica de mar, qué delicia esa comida típica de mar. Y mire estas bellezas, una cazuela de marisco súper deliciosa, con patacón, con arroz, con coco, con granizada, cazuela de 8 mil pesos. ¿Qué tal este pescado sierra marinero que se sale del plato y casi tiene el libre y media con mariscos y vale 25 mil? Esta mojarra frita que tiene un kilo y vale 15 mil pesos y la mitad se la venden en 10 mil. Esta mojarra o este sancoche trifásico en la cazuela de Roger. ¿Dónde queda la cazuela de Roger? En la calle 54, 17, 39, frente a los pasajes de Copetrán. Especialidad en pescados de mar y de río. Servicio a domicilio, 641-2528-317-329-3494. Seguimos. Germán Torres Prieto, director de tránsito de Bucaramanga, también asistió a esta convocatoria del señor director de la Agencia de Seguridad Vial y del número 3 de la Policía de Tránsito y Transporte de Colombia, el señor Freddy Suárez. Y el señor de la Agencia de Seguridad Vial se mostraron muy complacidos porque Tránsito Bucaramanga presentó unas campañas y unos resultados producto de esas campañas que han reducido la mortalidad de motociclistas. El año pasado fueron 73 muertes, perdón, 47 motociclistas muertos en solo Bucaramanga y 73 en los cuatro municipios del área metropolitana. De todas maneras, sigue siendo alta la cifra. ¿Qué dice el director de Tránsito? Este evento que hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual Bucaramanga es la ciudad anfitriona. Quieren los directores de tránsito del norte de Santander y los secretarios de tránsito de Santander. Precisamente para la campaña vial Salvemos Vida, que es lo más importante en la vida, es la vida. Y esta campaña lo que busca es que todas las personas que nos movilizamos en vehículos, en motocicletas, regresemos sanamente a las casas una vez salgamos de ellas. Es imposible que sigamos con esa sinestralidad en el país de 19 muertos diarios. Y Bucaramanga hoy está dando unas cifras que son interesantes, son satisfactorias, pero no las ideales. Bucaramanga hoy hemos disminuido en un 35% la sinestralidad de muertes, pero el ideal es dar un parte de decir cero muertes. Director, usted habló de la reducción de la accidentalidad y mortalidad, pero vemos que los fines de semana en las tiendas, en las esquinas de los barrios, especialmente cuando hay restricción de motos, la cantidad de motos parqueadas sobre esos andenes y sobre esos bebederos, que luego se suben y pueden causar accidentes como los recientes que han hecho. Han ocurrido la autopista Viejo, cuesta de la autopista Girón y la autopista Florida. Sí, en eso yo invito a la ciudadanía a que tengan una corresponsabilidad. Nosotros como autoridades de tránsito estamos haciendo un mayor esfuerzo para bajar esas tajas de sinestralidad. Pero necesitamos que todos los ciudadanos de Bucaramanga y el área metropolitana cumplan las normas de tránsito. No podemos seguir permitiendo esos excesos de velocidad, la violación de semáforos, parquear donde quieran, y eso quita la movilidad y una alta tasa de sinestralidad. Necesitamos que todos los ciudadanos con una cultura que estamos iniciando o continuando con ella, y vamos a hacerla más profunda, unas campañas de educación vial para que todos los ciudadanos se comporten como debe ser para que la ciudad que ha crecido hacia arriba, pero con las mismas vías de hace 30, 40 años, tengamos una mejor movilidad. Señor director, ¿pero van a iniciar operativos contra los borrachitos, aprovechando que tiene la policía de tránsito y transporte, que hay 30 hombres disponibles para ello? Ya los iniciamos, esos operativos de alcoholimetría, tanto tránsito como la policía, los hacemos conjuntos y en forma separada, estamos actuando, y para la época navideña tenemos unos operativos ya bien importantes para tratar de evitar esa sinestralidad. Invitamos a la ciudadanía a que no haga ese revuelto de trago con la conducción, eso solo trae sinestralidad, fatalidad y dolor para las familias. Invitamos a que todos los hijos, los conductores, sean responsables y le digan a sus padres no haga eso, a los amigos para que le digan a ese conductor que está ebrio no conduzca, porque puede ser fatal, tanto para el conductor como para los peatones y demás. ¡Qué bien! Excelente, señor director de tránsito de Bucaramanga, porque las tiendas de Bucaramanga todos los fines de semana, los jueves, perdón, los viernes y sábados especialmente, están llenas las esquinas los bebederos de motociclistas y ahí de qué hacen los motociclistas después de que salen borrachos o con dos o tres cervezas en la cabeza. Pues salen a manejar y provocan accidentes, por eso duro, me gusta que ahora sí se van a hacer los operativos y van a acogerlos a todos en las entradas y salidas de la ciudad y en las entradas y salidas de los barrios, porque mucho borrachito en moto, especialmente la autopista Piedecuesta, Girona y Florida Blanca hay muchos accidentes. Saludos para Leonardo Orozco, Orlando Rueda, Erick Beleño, que también nos está en sintonía, Armanda Abril, el Camén, gracias Armanda por las bendiciones, Luthier Freddy Bayona Navarro, también Yolanda Mantilla Quiñones, Guillermo Balaguera, Laura Clemencia Díaz, de Arepa Nazaret, Laurita, qué bien, vieron la publicidad que pasamos de Arepa a Nazaret el martes, espero que la hayan visto, mire a ver si de pronto la encontramos por ahí ahora, Daniela, Leonor Ortiz, Luis Fernando Medina González, mi amigo, gracias por los limonzones, limón dulce que me ayuda a controlar la atención mía y la de mi familia porque tenemos de la atención alta, pero bacano porque eso ojalá toda la semana me siga atrayendo, excelente, qué bendición, también saludos para Leonor Ortiz, para Rosa Abreu, ah, pues saludos para la mamita Luis Fernando Medina, al Fernando, ¿cómo es que se llama su mamita y su papá y sus hermanos? Háganle para saludarlos a todos. No se les olvide que las abogadas, la doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González les ayudan a ustedes cuando usted sufra un accidente de tránsito o está incapacitado en la clínica por unos días, si usted tiene el seguro obligatorio, estas dos doctoras, la doctora Yanet González de la izquierda y la doctora Milena Tarazona ahora de la izquierda, pues le ayudan a reclamar o a la reparación económica, ¿por qué? Porque usted tiene ese derecho a la reparación económica, ella no le cobra la consulta, la asesoría es gratis, usted paga a ellas cuando le salgan los honorarios a la retribución económica, entonces puede llamarlas y guarde este número porque usted no sabe en qué momento necesita una abogada o un abogado de buena calidad y que sea además honesto y honrado y que recomiende José Velázquez, 318-397-1558 o 321-408-6365. Seguimos en impacto, gracias a todos los televidentes que están con nosotros. ¿Hay que ir a comer delicioso en dónde, Daniela? Pues aquí, en Machiquen, el nuevo pollo barbecue, una delicia. Señora Giselle de pollo Machiquen, mande mañana un pollo porque si mañana está Daniela se merece comer un pollito. Hoy está castigada pero Daniela se está portando muy bien, está haciendo bien el trabajo. El pollo barbecue vale 23 mil pesos, delicioso y no es un pollito de una libra, no, es un pollito de casi dos kilos. Comen perfectamente cuatro personas, dos presas cada uno porque es delicioso. ¿A dónde deben llamar? Al 658-4100 o al 322-829-1309. ¿Dónde queda? A la carretera antigua antes de los semáforos hacia la cumbre, allá queda Machiquen. Llame o vaya, diga que va de parte José Velázquez, pollo labrosto, el pollo asado también en Machiquen. Saludos para Paula Vega que está sintonizándonos. Álvaro Sánchez, gracias Álvaro. Igualmente Orlando Rueda en Girón, Chelly Murillo, Celita Martínez desde la cumbre y todos los que nos sintonizan a esta hora en impacto. ¿Quiénes les están dando me gusta? Vamos a ver quiénes han dado me gusta impacto. César Pérez en los Estados Unidos, mi hermano, saludo motero para usted que es un biker internacional que ha estado en Colombia rodando por las carreteras y disfrutando de los eventos. Bacano, gracias. Lo mismo, Víctor Enrique Rueda Zapata que también está en la sintonía, muchas gracias. Zulay Fernández Martínez, gracias. Miguel Zárate, el doctor Miguel Zárate Caballero y su esposa nos están sintonizando. Para que lo sepan, si usted tiene necesidad de consultar a un especialista en enfermedades de la piel, yo le recomiendo que consulte al doctor Miguel Zárate Caballero, un médico especialista en dermatología. Él es el hombre que me ha quitado las manchitas carcerígenas, los lunares que salen por ahí. Él es el que hace todo, es un especialista en el tema de las alergias. El doctor Miguel Zárate Caballero. También saludo para Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana que nos está viendo, Óscar Pabón Flores. También denuncia Red Ciudadana, Nicolás Gómez. También gracias, Nicolás, por darle me gusta y por darle, ojalá todo le dé calificación e impacto a la página 5 de 5 estrellas y cree usted que nos la merecemos. Gladys Caimes, César Pérez, todos nos están sintonizando, gracias. María Fonseca Pico, igualmente Pedro Pablo Mojica Gamboa, Carmenza Gómez, gracias a todos los que le están dando a compartir. Tenemos gran cantidad de televidentes, Silay Fernández Martínez, gracias, Mujer Bonita, por eso que hace. Seguimos. Veamos ahora cómo en Florida Blanca los vecinos de la vereda Alto de Ruitoque, perdón, en Alto de Ruitoque, la vereda Alto de Guatiguara, están denunciando a un vecino que es un cochino, construyó una casa, la belleza de irresponsable tiró la tierra de los que le sacó al rodero de la casa y la tiraron a la vía y cuando llovió toda esa tierra suelta, adivinen qué se convirtió. En la vía, en una carretera, en un barrizal, no pasan, que es cochino, no fue capaz de pagar una boqueta para tirar la tierra en otra parte donde no le hiciera daño a la comunidad. ¿Se imagina cochino que a usted le tiraron la tierra en el patio de su casa y que se mojara y usted se cayera? Pues eso es lo que sufren las otras personas, los vecinos suyos, los otros campesinos. Sea buen vecino o si no, miren a ver qué hacen los vecinos con esa clase de pecuecas que hacen las cosas mal. Nos encontramos en alto de Guatibará y presentamos una inconformidad por la carretera porque los señores, los vecinos, dueños de ese predio, construyeron esa casa, metieron la máquina y nos dañaron la carretera, lo cual que al momento de llover se vino todo el barro y nos taponó la carretera dejando este camión casi a punto de volcarse. La intolerancia de los vecinos que no arreglan la carretera viendo que ellos también la utilizan. Dejándonos incomunicados con la ciudad. Bueno, qué mal, ¿no? Qué tristeza. Oye, de verdad, se le volcó el camión y se le salió la carretera. Qué malo. Saludo para mi amigo Álvaro Prieto, un ingeniero de telecomunicaciones, el hombre que colocó la antena la primera antena para el primer canal de televisión que se llamaba Teleoriente, Álvaro Prieto Comunicaciones. Lo mismo con mi amigo el chiquito Mesa Correa, Jorge Mesa Correa, un gran empresario, gestor de muchas empresas. Saludos para él. ¿Qué es lo que dice Álvaro? La esposa Carmenza, José. La esposa Carmenza también nos está viendo, la esposa de Álvaro Prieto. Qué bendición contar con este señor. También saludos para Anabel Enpiñeros que nos está sintonizando. ¿Qué tenemos? Hágale, pues. Lancet Cámaras y Alarmas lo invita a que vigile su casa, su negocio. Vigile lo que usted quiera estar seguro de que está bien con cámaras en Lancet Cámaras y Alarmas. Ladera, la alta precisión, niveles tibídricos que aceptan cámaras AHD, análogas e IP, DigiPlex, cámaras de seguridad, cámaras, domos, todo lo que usted quiera, alarmas, sensores de movimiento, todo lo consigue en Lancet Cámaras y Alarmas. Llame a Lancet Cámaras y Alarmas o vaya al Centro Comercial Bucacentro, tercer piso o Centro Comercial Gratamira en el segundo piso. Diga que van de parte José Velas, que se os llamen y digan al 630-4309, el 642-0859 que usted quiere vigilar su casa desde su celular por internet. Saludo para la mamita de mi amigo Luis Fernando Medina que está en sintonía. Muchas gracias. Qué gallina tan deliciosa, que sabe qué es lo que lo atienda un campesino a uno y que uno no pretenda que lo atiendan sino que uno ir a visitarlos y llevarles un presente y que a usted le sacan con tremendo sancocho de gallina criolla gallina campesina. No, me mataron. Qué bendición, muchas gracias. La mamita de Luis Fernando Medina González, Doña Doris González, su hermano Freddy Wilson César. Saludo motero. Claro, Luis Fernando, dos al pecho y uno arriba. A ver, Doña Doris, saludo motero. Eso me gusta, que esté trucha. También Fabián, saludos en la ciudad de Bogotá a mi paisano, mi amigo, mi compañero de crianza, Fabián de Río, Rolón, Jaime, Fabián Darío de Jesús, para Rebeca del Pilar, Rolón, para Hermes, Elmer Augusto también, Rolón, Jaime, en Canadá, Doña Yamile y Don Darío en Sardinata, en la droguería. Bueno, todos los amigos, hay elecciones en Sardinata el próximo 5 de diciembre. Las candidatas son Sonia Prada, hija de mi amigo, Luis Jesús Prada, y Doña Nery Gómez, y Chucho Espinel, Jesús Emela Espinel, de las Mercedes, mi paisano, mi compañero de estudio, están en la sintonía. Seguimos en impacto. Ricardo Galindo, ¿quién es Ricardo Galindo? Ricardo Galindo es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estuvo en Bucaramanga, en ese lanzamiento, pero qué vergüenza que se vean los directores de tránsito de Cúcuta, de Los Patios, de Pamplona, pero no estuvo ni la de Piedecuesta, ni la de Florida Blanca, ni la de Girón, solamente el director de tránsito de Bucaramanga. Pero doctor Galindo, ¿cómo estuvo? ¿Y qué significa todo este trabajo que usted viene haciendo con los directores de tránsito y la policía de tránsito y transporte para reducir la accidentalidad a las 7.221 muertes que hubo en Colombia en accidentes de tránsito? No hizo esto, realmente el Estado tratando de llegar a las diferentes comunidades. La gente y el país no ha dimensionado lo que es la tragedia de la seguridad vial. 7.158 colombianos murieron el año pasado. La gente no dimensiona eso. Y nosotros estamos para eso. El tema de la seguridad vial por fin es una política de Estado y para eso nació la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y nosotros tenemos esa inmensa responsabilidad de ser el ente articulador con todos y cada uno de los organismos que tienen que ver con el tema de seguridad vial, con los diferentes ministerios, salud, con el transporte, obviamente con el de educación, pero también con los entes y los municipios, con los entes territoriales, con ellos estamos trabajando de la mano, pero también con la sociedad civil y con los diferentes grupos de actores de la sociedad que nos pueden ayudar a bajar esas lamentables cifras de hechos de tránsito por muertes y lesionados que tenemos. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga, crocante, exquisita, disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones, elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal, atendemos todos los días de seis de la tarde a una de la mañana, Pizza Álvarez, que rica de verdad. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros once puntos de venta. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Gracias a la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana y a la página Denuncia Red Ciudadana Bucaramanga, en el Facebook, apareció una niña que se había perdido, que estaba como perdida o había reportado como perdida en esas páginas. Resulta que la niña había perdido el año y como había perdido el año pensó que su papá la iba a castigar severamente. Pues debería castigarla. ¿Por qué razón? Porque a los muchachos los tienen estudiando, no que se vayan a pendejear a los colegios, no que se vayan a mamar gallo ni con pinchería ni nada y no estar concentrados en lo que están, porque estudian no más, no tienen que preocuparse por el arriendo, no tienen que preocuparse por los servicios, ni qué van a comer ni nada, porque los papás le dan todo. Pero a hijos que son desagradecidos y perdiendo el año y después yéndose para la casa, de la casa, perdón, y metiendo en una grave angustia a los papás es como les pagan todo eso que hacen los papás por ellos. Fuete venteado, hay que decir chiquiticos, que Chirito le hizo un berrinche, pues no lo casque, pero decídele un torcido y no lo amenace, sino tan, venga para acá, usted sabe por qué lo voy a castigar, tenga, así como yo hice hoy con Daniela, usted sabe por qué la castigo hoy, porque usted no hizo caso, tenga, y le apreté la claridad. Así deben hacer con los papás, con los hijos, con todos, porque la gente sabe que tienen que ser disciplinada, porque uno es buena gente, les da de todo, les ayuda y está pendiente de ellos, pero si ellos no hacen caso, sino piensen que es que le puede pasar por la faja la autoridad y así no es, así no es. Bien, pero gracias a Dios estamos bien. Hay que ir a comprar los cascos, los chalecos en Forplaz, en Chipichapa y Santanderiana de cascos, ¿dónde queda? En la carrera 18 con calle 48 para que usted compre los cascos, los chalecos, todo, diga que van de parte José Velázquez, las parrillas de protección para cualquier referencia de moto, también los cascos para niño, para adulto, en la carrera 18 calle 48 en el barrio La Concordia. Seguimos. Veamos, vamos a saludar a televidentes, caramba, que se nos pasan y por aquí saludé un pocotón de gente, pero ya se me pasaron, uy, ya no alcancé a verlos. Marianela y Leitón, discúlpenme, muchas personas que no alcancé a, les di me gusta, me gusta, pero no los alcancé a saludar. Lidia Triana, gracias José, porque usted dice las cosas sin tapudos, bendiciones, amén. Eso es por las oraciones que ustedes hacen, porque si usted no hiciera una oración para que Dios me cuidara de todos esos ratas que no le gusta que uno le diga ratas o que los policías que hacen malas cosas o los corruptos que no las saben hacer bien, porque no hay periodistas de frenteros sino lambones y en cambio cuando uno les dice y les canta la tabla entonces amenazan y joden. Si no fueran por esas oraciones que ustedes hacen, por esas bendiciones que me mandan, con toda seguridad que yo ya estaría a tres metros bajo tierra, pero soy bendecido porque han atentado contra mí y nunca ha pasado nada y ni me va a pasar nada porque Dios está conmigo, es el jefe de los ejércitos, es el rey de reyes, el señor de señores. Saludos. José Orlando Rueda, Ramos Cortés, Oscar Ramos, perdón, Oscar, Oscar, mi amigo, el hombre organizador de fiestas, el hombre solocumbia, centrada en la sintonía de impacto, bien, Laura Clemencia Díaz, bien, José, bendiciones por todo. Ana Aguirre, Daniel Calderón, se está sintonizando, Pepito Pérez, que es muy amarillista, pero es que es una página de Facebook y toca hacer así la verdad. La verdad no se puede ocultar, yo no critico a los amarillistas, ¿sabe? Hay que, a la gente hay que mostrarle porque la realidad, o es que usted cuando va por un, cuando va por una parte donde le han pegado unas puñaladas a alguien, usted le sale la imagen así borrosa para que no se vea. No, hay que mostrarlo tal como es. Eso de amarillismo yo no creo. Juan Sandoval, excelente, José, saludo a Motero, claro mi amigo del Calavera, Inés Sanabria Camacho, Tabito Muñoz, oiga Tabito que estaba perdido mi hermano, usted que era, que fiel a la página y todo y hace publicaciones, Javier Campos Forero también en Sintonía, gracias. Inés Sanabria Camacho, muchas gracias Leonardo Mogollón, desde Bogotá, Leonardo Bacano, porque a veces se me pasaron unas personas que yo les di me gusta pero no los alcancé a saludar, eso sí me pone triste. Bueno, sigamos en impacto rápido, vamos con más información, veamos ahora en Florida Blanca, no, esto es en, ¿dónde? En la campaña que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mire, ¿de qué se trataba esta campaña? Y cada uno de ustedes tiene la responsabilidad en sus manos, cuando transitamos las vías del país nos convertimos en actores viales, eso quiere decir que todas nuestras acciones son importantes y nuestros errores pueden ser fatales, por ejemplo, hablar por celular mientras conducimos es un error que nos puede llevar a la muerte, ahora pasa en una obra de teatro y nos parece mentira, pero es la realidad de Bucaramanga y es la realidad de toda Colombia y mire, el año pasado murieron 7215 personas en accidentes de tránsito, este de aquí pudo haber sido mi último almuerzo, la víctima el día de hoy fue él, pero fácilmente mañana puedo ser yo o cualquiera de los que estamos acá, mi vida y pudo haber sido nuestro último beso y nuestro último abrazo y un momento juntos, a mi hija, a mi hija no la veré crecer, ¿quién la llevará al colegio y le comprará un globo o una paleta? ¿Quién al acostarse le leerá un cuento y al empezar el día le dará un gran beso o un gran abrazo y hay quien le dirá te amo? Recuerden que en casa siempre hay una familia que nos espera. Entonces, que esta no sea la última vez. Uno, dos, tres, cuatro. Que no sea la última vez que cantamos, que no sea la última vez que compartimos, que no sea la última vez que sonreímos, que no sea la última vez salvemos vidas en la vida. Salvemos vidas en la vida. Vamos todos con las palmas. Salvemos vidas en la vida. Salvemos vidas en la... Que no sea la última vez que cantamos, que no sea la última vez que celebramos, que no sea la última vez de este abrazo, que no sea la última vez... excelente esa campaña y que no sea la última vez que usted maneje con precaución, que maneje con prudencia, que le baje a la velocidad, que no viole ninguna norma de tránsito, que no se le dañe lo de comprar el seguro obligatorio de la moto o de pagar la revisión tínico-mecánica porque usted dejó la moto abandonada, porque hizo un cruce prohibido, porque se comió un semáforo. Haga las cosas correctas, haga las cosas bien porque algún día le llegará su diciembre, a cada marrano le llega su diciembre y usted no sabe cuándo. Entonces, póngase, haga perfectamente las cosas como Dios manda. Haga la voluntad de Dios, sea evidente y verá que siempre le irá bien en la vida. Gloria a Dios. Pasiones florideñas, hay que ir a comer delicioso en pasiones florideñas porque en pasiones florideñas hay todas las oblegas que usted quiera para que lleve a sus amigos a comer allá, a sus familiares. Estíremelo más para que se vea más grande la dirección abajo. Pasiones florideñas lo invita a que lleve un poco de Santander para su casa o para cualquier parte del país. Si tiene visitas, llévelas a pasiones florideñas. Si quiere llevar un bonito detalle para su familia, llévelo, cómprenlo en pasiones florideñas en la carrera quinta 322 o en la sucursal carrera sexta número 572. Saludos a Yules Gandura, a su esposa, a Nelson, el administrador, a Viviana y a todas las empleadas y chicos de pasiones florideñas que en este momento nos están sintonizando. y seguimos con más. ¿Con qué? ¿Con cuál? María A. Por esta mujer que nos tomamos, esa mujer bonita que es fiel televidente de impacto, María O. Soto Gómez. Estaba perdida hace muchos años y gloria a Dios que es televidente de impacto y le gusta estar en la sintonía. Gracias, María O. Soto. Creo que vive en el barrio Alfonso López. Saludos a su hermano Wilson y a su hermana también y a sus sobrinas que están en la sintonía. Viviana Romero también nos está sintonizando. Y no se nos olvide que en el mercado campesino de la Mesa de los Santos este domingo hay arepas de choclo, de mazor casada, chorizo, rellenas, picada, jugo en aranje, mandarina natural. Llame y separe su pedido 317-336-3943. Saludos para Javier y para... Ay, se me olvidó. Bueno, de Arepas Nazaret en el mercado campesino en la parte externa de la Mesa de los Santos. Mire qué bendiciones. ¿No están las otras de Arepas? Uy, qué bendición, qué bonita. Saludos. También saludos para Jorge Torres Rodríguez, director de Departamento Deportes, gerente de Televisión Ciudadana. También para nuestro gran amigo Juan Carlos Pérez, para Reinaldo Pérez, abogado especialista. Bueno, Carlos Cordón Liscano desde Pidecuesta. Nelson Velázquez, mi hermanito, Daniel Calderón. Carlos Arturo Uribe Lesme desde Caracolí. Claro, Carlos Arturo, me gusta eso que no hayas novelitas gay. Andrés Ortega, saludos desde Bogotá, no me pierdo su programa desde Bogotá para mi tierra, linda Santander. Qué bien, Andrés. Saludos. Luis Francisco Contreras Chávez. José, ¿qué pasó? ¿Por qué no está hoy Nicole? No, Nicole no está hoy. Está Daniela. Está pagándole el turno de hoy a Daniela. Saludos a Motero. ¿Cómo, cómo? Ah, que mañana ya está Nicole. Pero es que él quiere que presente a Daniela aquí y a Nicole aquí. Lo que pasa es que eso queda como una escalera grande que él toca a uno una patada así grande para estirar y llegar al otro lado. porque Danielita es así. No, no, pero aquí a la estatura mía aquí. Y Nicole es así más grande que yo. No, mentira, no, Daniela, es bacano. Saludos. Saludos también para quién más que están en la sintonía, para Arnulfo Herrera. Gracias, Laura Clemencia Díaz. Nazle Pereira, mi primito. Gracias, primo, por decir las cosas sin miedo. Ahí estamos, primo. Usted tampoco le come a nadie. Y me gusta que este primo me defiende firme. Al que se pone ofensivo le escribe por la parte. Oiga, si yo están arrechos porque no le dicen las cosas a José Velázquez de frente. No sea gallina, no sea cobarde, sea varón. Primo, usted de la misma familia mía, bacano, bacano. Seguimos en impacto. Rápido, vamos a ver por qué están protestando los campesinos. Ah, no, pero espere que faltan otros más. Saludemos a estos televidentes. ¿A quiénes, Daniela? Los que les había dicho rápido. Ey, las menciones comerciales y las otras que teníamos pendientes. No, no, Nicole. Daniela, no, señora, no me hizo caso, no me escuchó. Tienen que escucharme y concentrarse. Vamos entonces con la nota número, ¿qué es? Con la nota número seis. Listo. Veamos ahora cómo, uy, no, hasta ahora vamos en las seis, Dios mío, vamos muy tarde. Los campesinos de Berlín, de La Laguna, de Tona, de Betas, de California, todos están protestando junto con los campesinos de la parte alta de Lebrija, de perdón, de Florida Blanca, de Pidecueste y de Bucaramanga, porque ni el gobernador de Santander, que es el peor gobernador de Santander, que no sirve ni para lo que sirve en las tetas de los hombres sea panada, ha querido poner el dedo en la llaga y decirle, oiga, presidente, oiga, señores agentes de la Agencia Nacional de Infraestructura, no me van a instalar un peaje en el kilómetro 18, ¿dónde están los diputados a la asamblea? Ahorita que están en campaña política para el Senado y para la Cámara de Representantes, por ningún politiquero van a votar, porque mire, quieren instalar un peaje para cobrarnos una obra que ya pagó el gobierno y ahora nos la quieren cobrar a nosotros también estos miserables. Un peaje en el kilómetro 18 va a perjudicar a la gente de Tona y a los campesinos de todas esas veredas de Florida, de Lanca, de Cuesta y Girón. ¿Qué dice? Mire estas imágenes. Es que es increíble que a nosotros nos vean la cara de pendejos y nos vayan a cobrar por esta obra, esta doble calzada que supuestamente debería llegar a Pamplona y la doble calzada no llega sino hasta el kilómetro 18. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dice mi amigo William Villamizar sobre esto? ¿Por qué la protesta, William? A ver, William, rápido. Señor Villamizar Carvajal, representante de Berlín, Silos, La Laguna. Pero espere, espere, Daniela, ¿por qué me le bajó? Laguna, porque nos quieren imponer un pedaje en el kilómetro 18 que nos va a perjudicar a todos los campesinos de Berlín y de todo el Páramo. El gobierno ha venido como quien dice acabarnos a los campesinos del Páramo imponiéndonos un pedaje, imagínate un pedaje en el 18, otro en el ramal de Mutiscua. Nosotros, los que vivimos en la parte alta de Berlín, tenemos que pagar dos pedajes, uno en el Picacho y otro en el 18. casi prácticamente quedan los pedajes en los 50 kilómetros, dos pedajes, donde la ley dice que cada 50 kilómetros un pedaje y ahí no quedan 50 kilómetros. Los turistas, Berlín que es turístico, que sale toda la gente los domingos, los sábados, los días festivos a comer trucha para pagar dos pedajes y ya no saldrían. Acaban con el turismo, con la gente del comercio, de los campesinos, los pobres prácticamente. Entonces, así como nos tienen acabado con los centros de acopio que tenemos que llegar y regalar lo que llevamos, únicamente los intermediarios y compradores es los que hacen plata porque a como le quieran pagar y a como se aconsejen allá para pagarle a la gente. Y este comunicado para impacto, radio impacto a don José Velázquez para que lo transmita y sepa que tuvimos a las 9 y media en el 18 protestando y armando como quien dice la primer reunión que se... la primer protesta. Bien, mi amigo William Villavizar, campesino del Páramo de Lina. Excelente, qué bien. Ahí estamos siempre en sintonía y cuando haya la próxima protesta por favor avísenme con tiempo porque yo quiero que todos los campesinos, mis amigos que ven impacto de la carretera de aquí a Cúcuta salgamos todos a protestar, todos. Y yo voy a ir casa por casa porque es imposible que nos quieran mamar gallo y que los politiqueros no se vayan a meter con eso porque lo vamos a sacar a piedra que ya no van a echar el discursito a aprovecharse de nada. Yo soy uno en que promuevo que le den piedra al político que vaya por allá camuflado a querer ganarse eso. Saludos para don Luis, el músico que está en sintonía y nos está sintonizando a esta hora. Bien, uy, grave, no, sí, eso me lo mandaron. Es que me manda mucha gente cosas que ya pasan por toda una parte pero no, pásenmela solito a mí nada más pero que ya todo el mundo ha repetido y que todo el mundo me ha enviado tampoco. Y ni el René de las pastas para manicura está en la sintonía también. Muchas gracias, Samuel Pinto, el Ciego, Isabel Cristina Carvajal de Tránsito Bucaramanga, Víctor el Canadiense y su esposa también y su hijito, José Enrique Gómez de los Embajadores de Cristo, el Embajador de Cristo está en sintonía en el barrio Villarroza, creo que es mi amigo, José Enrique Gómez, bien, mi hermano, qué pena que a veces se me olvida y paso por saludarlo. César de Parrillas Clásicos y Antiguos, Ricardo Galindo, director del Coronel Claudio del Cardona, Nicole Chacón también está en la sintonía y Nancy Vicente Villarreal en Caracas, Venezuela. Seguimos rápido. Bucaramanga, este joven de 20 años, mire este muchacho de 20 años, resulta que lo atracaron en una vereda saliendo de más arriba de Morrorico, lo atracaron las ratas de Morrorico que ya tiene identificadas, lo desnudaron para que no saliera a denunciar y después lo tiraron barranco abajo y cayó en una cañada que no se podía parar el muchacho. Desnudo, le tocó dormir en medio de la interpedia, al lado de una quebrada, no se podía mover hasta que un campesino se dio cuenta de que no le caía agua a su casa y fue a mirar por qué no le caía agua y vio que algunas mangueras estaban dobladas y por eso no le llegaba agua y encontró desnudo a este joven, a este muchacho. Vean, los policías lo encontraron, no se podía ni mover el muchacho de donde estaba, los policías del cuadrante de Morrorico a quienes felicitamos porque hicieron un excelente trabajo, gloria a Dios, por ese rescate que hicieron de ese campesino. Escuchemos, ¿tenemos algún audio o no? No, pero qué lamentable que los ratas de Morrorico que ya están identificados y que me ayuden a conseguir videos y fotografías de los ratas y me los envíen. Vean, el muchacho no se podía ni sostener, los policías medio los sostenían ahí, imagínense, pobre muchacho, tres días y tres noches durmiendo después de atracado y mire cómo titiritaba, cómo brincaba de frío y las ambulancias AMG creo que fueron los que lo rescataron bien, muchas gracias a los amigos de la red de apoyo porque hicieron ese rescate con la policía y le prestaron los primeros auxilios a este muchacho que fue atracado en el sector de la zona montañosa de Morrorico, creo que es por la avenida de la Malaña, si no me equivoco, donde fue atracado este muchacho y cayó a la cañada, bien por los policías del cuadrante de Morrorico. Seguimos rápido, en la vía Sardinata-Cúcuta fue capturado otro rata de 21 años, resulta que llevaba marihuana en un bolso, estaba nervioso, cuando le requisaron el bolso el Morral tenía tres paquetes de marihuana y cuando fueron a mirar atrás en la parte de atrás del taxi donde iba en la vía Sardinata-Cúcuta pues iba con otros tres paquetes de marihuana y camuflado con una bolsita de leche encima para que los policías no dieran cuenta pero los policías son vivos. La policía de Norte de Santander logró la captura de un sujeto por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Unidades policías de Sardinata adelantaban actividades en puestos de control y registro a personas en el kilómetro 49 cuando pararon a un vehículo de transporte público que cubría la ruta Ocaña-Cúcuta en el sector La Cachamera y logran la captura en flagrancia del señor Giovanni Andrés Pomares Beltrán de 22 años natural de Cúcuta por el delito de tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. Los hechos se presentaron momentos en que al realizarse el registro el joven de 22 años se le hallaron dos paquetes envueltos en cinta que contenían una sustancia verdosa con características a la marihuana los cuales eran transportados en el interior de sus pertenencias. Al seguir verificando el equipaje que este ciudadano llevaba en la parte posterior del automóvil fueron hallados seis paquetes más los cuales eran transportados en una caja de cartón cubiertos con unas bolsas de leche equivalentes a 1.400 dosis dicha sustancia al parecer sería comercializada en la ciudad de Cúcuta. El sujeto capturado en flagrancia fue presentado ante la autoridad competente junto al estupefaciente incautado por el delito de fabricación en tráfico y porta de estupefacientes entidad que definirá la situación jurídica. Restaurante Mi Viejo Sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al Parque de la Concordia domicilios 685-1588 los esperamos Si usted quiere comprar bueno bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Granero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta de la Concordia ¡Gracias! A los guerrinchos, a la presidencia, el tonto este que se va a poner la clase, bueno, no le entendí bien, no le di bien, saludo motero para ellos, también para Inés Dayana Camacho que nos está sintonizando, yo tengo Parabólica, ¿en qué canal está? No sé, Parabólica tiene que preguntarle al operador, Dori Velázquez Pérez, Gabriel Galvin Duarte, Laura Clemencia Díaz, Fabián Belandia, mi amigo, Fabián, ¿qué pasó? Hay que volver a los eventos de motos que usted iba siempre con nosotros, Gladys Jaimes, José Manuel Guerrero, ¿Quiénes son los dueños de la empresa que presta servicio a tránsito Girón? No sé, oiga, la verdad no sé, me corchó, no, pero es que una vergüenza, ni que la asistieron de verdad allá, grave, qué mal, ¿no? Bueno, vamos rápido con más noticias, ¿con quién? Ah, bueno, saludemos a quién, a este amigo de Edison Hoyos, de Quintets, Joquintets, somos fabricantes de licras, capris, leggys, blusas y camisetas, todo para que al por mayor, también, pero le venden al detalle muy poquito, pero es al por mayor, para que usted tiene un negocio en Piedecuesta, Florida Blanca, Girón, y quiere comprar lo último en moda, en ropa interior, y también en cosas para dama y para caballero, pues venda, vaya allá y venda, vean el centro comercial, Centro Plaza, en la carrera 17, 33, 51, locales 112 y 103, llame a Edison Hoyos. Saludo para Óscar Orlando Corteo, Óscar, ya, ya lo saludábamos, mi hermano, para Jesí Mauricio Reyes, niño, de Curicó, Chile, es bien, saludo Motero, mi hermano, también para mi hermanita Adolfo Velázquez Pereira, que está en Santiago de Chile, Luis Casánchez Bayona, está en sintonía. Noticias, noticias, rápido, mire, estos venezolanos, lástima que lamentablemente ya no se le puede creer a muchos venezolanos, estos venezolanos estaban trabajando como meseros en un restaurante, le dieron trabajo, resulta que se acabó el trabajo en el restaurante, a este y al otro, ¿y qué pasó? Pues una señora se condolió, les dio posada en su casa, pero esto, miren las cámaras de seguridad, cómo quedaron registrados, cuando ya tenían cargado los morrales con todas las cosas que se robaron de la casa. Miren el otro video, vamos con el otro video, aquí está cuando la señora les estaba dando la mano, que las atendía, la señora a la que robaron, vean estos muchachos, estos son los dos ratas venezolanos, para que usted si los ve, en vez de darles trabajo, les den una paloterapia, allá ya como que se habían robado muchas cosas de esa casa, se habían robado muchas cosas estos venezolanos, a quienes le atendieron la mano y le mordían, es como el perro que le muerde la mano al amo cuando les está dando a comer, se robaron muchas cosas, llevaban celulares, llevaban las maletas cargadas de celulares, inclusive al parecer estaban atracando y robando, porque la señora, cuando esculcó las cosas, llegó a su casa, no encontró nada, y estos ratas se los habían llevado todos, y debajo del colchón encontraron cascarones de celulares, cosas de celulares que se habían robado, los tipos tenían cosas para, cinco celulares que dejaron ahí, imaginen cuántos se habrían robado en otras partes, uno de ellos, este es el perfil de Facebook, para que vean las fotografías, se llama Ronald Peraza, el otro sujeto, que es otro rata, se llama Oquinis, son de Puerto Cabello, Venezuela, y robaron a una señora en el barrio San Alonso de Bucaramanga, y también otros ratas le pegaron un machetazo a un mecánico que les dio trabajo, a mi amigo Reinaldo, el morado, creo que él tenía el taller en la 45 con novena, o por ahí en la novena, o la séptima, o la octava, no sé, lo cierto es que Morado les dio trabajo, dos disque mecánicos de motos venezolanos, o venezolanos que sabían algo de motos y les dio trabajo ahí, pues se dieron cuenta de que Morado había vendido una moto, que tenía la plata en el local, y le dieron un machetazo o varios machetazos, y uno de ellos se lo metieron por la espalda y casi lo matan, y está en la clínica Ardila Lule, le robaron herramientas, le robaron cosas y casi lo matan fuera de eso, increíble, no todos los venezolanos son así, no por eso podemos promover el odio, pero hay que estar con mucha confianza, investigar bien la procedencia, y qué hacen, y no darles mucha papaya, no hay mucha confianza, darles de comer sí, ayudarlos sí, pero no darles mucha confianza, porque son muchos los casos en donde han robado, esta semana dos. Vamos a ver otra noticia, en Caramanga volvió a robar el rata que finge vender bolsas, mire, que finge vender ahora con un paquetito de disque caramelos, póngase el video rápido, mire cómo llega, le da la mano a los señores allá, mire, encima del coloca, se hace el que coloca ahí y se le roba el celular, otra vez Danielita, hágame el favor, otra vez porque vea que usted cómo roba el celular, pare ahí, pare ahí el video, pare ahí, mire, ahí, él movió la calachacita que supuestamente lleva, es una caja de dulces, dicen que es un venezolano, yo no creo, pero ahí mire, en la parte de al lado de la derecha del señor, hay un celular, y el otro celular, mire donde está, en la izquierda, a la mano derecha del rata, mire lo que va a hacer, deje correr el video, mire, se acomodó la cajita y vea, Tenka cogió el celular, sí, mire, lo metió debajo, y el otro también le dio la mano a la muchacha, los distrae, mire cómo va a distraer y darle la mano a no sé qué más cosas, se va a despedir supuestamente y darle las gracias, y es que porque le compraron los dulces, qué gracia, y que no sé qué más, pero pilas porque el rata entra a robar, y a la muchacha que está al lado también le robó el celular, ese es el rata que supuestamente vende dulces, y el otro que vende bolsitas, dicen que es venezolano, no me consta, pero que está entrando a robar a los negocios celulares, sí es cierto, mire usted, cómo dice que con un caramelo, pero ya le había robado el celular al señor, le había puesto la chacita encima, ¿sí ve? Increíble, ahora, ¿qué va a hacer? Se hace el loco que va a colocar otras cositas allí, y ¿qué es lo que va a hacer? Que está acomodando los dulces, que está no sé qué, pero eso es para distraer nada más, ¿cierto? para que los demás sigan entretenidos en lo suyo, pero él ya colocó el celular debajo de la caja del lado derecho, uno de los celulares que se robó, bueno, ya se va a hacer, se va a hacer el loco, mire, le regalo un caramelito, gracias, coja uno, un regalito, un detallito para usted, pero vea lo que fue a robar, ya fue a robar, bueno, de los tramas, los embolata, pero el hombre ya hizo lo que hizo, ahora a ver cómo se levanta con la chaza, y ya acomodó el celular que se robó más debajo, se hace que se está acomodando los caramelos, y no sé qué más, lo sigue entreteniendo, y después sale y se va con el celular que puso debajo de la caja, así es, ahí ya lo acomodó, ya se acomodó, y ahora se va a ir a robar, dejemos ahí ser rata miserable, porque hay que darle un masaje comunitario para que aprendan a robar, saludos a Víctor Alfonso Cala y su señora del Hotel La Perla, que nos saludamos hoy, saludos a Montero Iván en su carro, también saludos en la Ciudadela de la calle 61, en Hacienda Real, para el amigo de la farmacia que es fanático de mi parte, le pone volumen, también en la cafetería El Triunfo, allá en la Ciudadela Real de Minas, en el Mutis, creo que es operado del Mutis, donde vive mi amigo Carlos Sardila Vásquez, director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, los hombres de Cultura Vial, a Fernando Pavón y a Vargas, de Educación Vial de Tránsito de Bucaramanga. El alcalde Rodolfo Hernández dijo que el 19 de diciembre va a tener listo el decreto para unificar las rutas de transporte, le guste o no a los empresarios, le guste o no al señor Pinto, le guste a los de Unitransa, le guste a los de Transcolombia, le guste al que sea, pero va a unificar las rutas y todo debe ir por Metrolínea, porque es imposible que por la 33, es que pasen 38 rutas de buses, cuando debe pasar es una sola, Metrolínea. Fuertemente en Metrolínea y con los transportadores para que el 19 de diciembre a las 4 de la tarde logremos tener un decreto de unificación del transporte convencional con el transporte de Metrolínea. Es decir, todos esos buses que van por la 33 con 14 o 15 empresas y 50 rutas se acaba ese tema. Todos se van a convertir en Metrolínea y los otros van a ser alimentadores de Metrolínea, una sola caja. Eso no lo había logrado nadie. O sea, les voy a bajar a los ciudadanos que tenían que tomar dos buses de 4.200 a 2.100. La mitad. El plazo está el 19 de diciembre a las 4 de la tarde. Si el 19 de diciembre a las 4 de la tarde yo dicto un decreto y los que no acepten eso adjudico las rutas a terceros. Así es que se le habla de frente a los que quieren... Oiga, los dueños de Metrolínea quieren hacer lo que les da las ganas. Los buses son de ellos, Metrolínea es de ellos. Por eso quieren ganar redondo con las rutas de buses que tienen convencionales. Ah, y no quieren que el alcalde es que no le rebaje nada y que van a perder las cachas, vea. Bien, alcalde. No se den mamar gallo a esa gente. Salud. Miren, no se le olvide que usted sufre un accidente de tránsito. Usted queda incapacitado. Pues usted sí tiene el SOAT al día y todo. Usted tiene derecho a una reparación económica con estas abogadas, con la doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González. Llámelas a este número telefónico. que aparecen aquí en pantalla, 318-397-1558 o 321-408-6365. Ella no le cobra ni la consulta. Usted les paga a ella la consulta y los honorarios cuando salga la plata de la retribución económica. Doctora Yanet González. Y hay que, no se le olvide, este sábado, este domingo y los almuerzos en la cazuela de Roger porque son deliciosos. Pásenme otra cosa de la cazuela de Roger. Además de las cazuelas, este sierra marinera y corvina marinera. Delicioso todo. La mojarra frita, todo en la cazuela de Roger. ¿Dónde queda? En la calle 54 frente a pasajes de Copetrán. Domicilio 641-2528. Roger y Laura, saludos. Veamos ahora cómo en Bucaramanga el CTI de la Fiscalía capturó aquí en Bucaramanga en el barrio El Porvenir a un sicario de la banda, ¿cómo se llama? La banda de Barranca Bermeja en La Campana. En la ciudad de Bucaramanga por la vía que conduce al barrio El Porvenir unidades del CTI de la seccional Magdalena Medio capturó al Dubián Esteban Vallejo Velásquez. La captura se da luego de investigación liderada por funcionarios del CTI de Barranca Bermeja durante nueve meses y por orden emitida por el Juzgado Penal Municipal de Garantías Transitorios de Barranca Bermeja. Según las autoridades, el capturado hacía parte de la banda delincuencial de La Campana desde el año 2016. Bueno, qué bien por la policía que hizo ese excelente trabajo. Gracias a los amigos de Telepetróleo de Barranca Bermeja y de, perdón, de, ¿cómo se llama? de noticias. La luz, Moisés Jiménez Silva, Carlos Eduardo Rodríguez Niño, bien, el veredal volador. Hernando Méndez Rodríguez, mi hermano el sacudo, mi sargen Humberto Méndez también, Gabriel Galbiz Duarte también nos está en sintonía desde Alfonso López. Luis Eduardo Cubides, Yurani Picón, Picón Niño también está en la sintonía. Lástima, que lo valore el corazón de que los ayude. Sí, Yurani Durán. También está en la sintonía José, residencia de Milán en Cabecera. Saludos, estoy en sintonía, dice Yurani. Yurani Durán, bien bacano, ¿no? Gracias, no lo había saludado porque se me ha ido muchas veces el video. Laura Clemencia, buenas noches, José, de Arepa Nazaret, ya, Laurita, ya la saludamos. Alexita Izaza, yo, 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 claro, ya la saludé. Bueno, listo, vamos con más noticias. En la vía Piedecuesta, en el retorno de la Españolita yendo de Bucaramanga a hacer Piedecuesta, mire lo que hay. En clásicos y antiguos, vea, los profesores estuvieron celebrando ya la despedida de año. Ahí está, mire la decoración de esa hermosa torre de Babel, mire las sillas, mire la decoración de las mesas cuando usted quiere una cena romántica, lejitos allá en el corazón desde nadie lo escuche. Por eso, mi amigo Edgar Trujillo y César, ahí también están pendientes para atenderlos allá en arte, para ir a llevar clásicos y antiguos. Autopista Piedecuesta, frente al retorno de Platacero, ahí mismo está, mire, para los niños, para los muchachos, a este amigo que quiere celebrarle la despedida a su esposa, Edgar Trujillo también y su socio, ahí de clásicos y antiguos artes de Parrilla Bar, mire la decoración tan hermosa. Vamos para otro lado, a ver, rápido, vamos para otro lado porque mire, tiene una cabina telefónica del año 1955, ella hermosa, para que usted entre a contestar el teléfono porque la bulla no lo deja de pronto en la discoteca cuando estén bailando y no solamente en discoteca los fines de semana, sino que también entre semana en restaurante, tiene esa hermosa torre Eiffel, Eiffel, perdón, hermosísima, con peluchitos, con muchos detalles, tiene decoración con arpa de música llanera, con las cantinas de leche, vea, hermoso, esto es de día, imagínense de noche cómo se ve esto, espectacular, bien bonito, los invito, vayan, digan que van de parte de impacto, ojalá hablen con el administrador, con el dueño del de Chuzo o con el administrador del Chuzo de allí, del Chuzo digo yo, tremendo local que es, mire todo lo bonito que hay allí de los países, bueno, se llama clásicos y antiguos y hay esa motoneta en toda la entrada, porque de verdad que es un sabor, una delicia ir allá, saludos, para quien, cómo es que se llama nuestro amigo de clásicos y antiguos, que está allí, ay Dios mío, César, César de Arteparrilla Bar, clásicos y antiguos, saludos a mi amigo, el director de tránsito de Bucaramanga, el doctor Germán Torres Prieto, vamos a ver con qué locura salió este muchacho, este video que me manda, saludos para él y para su esposa que también nos están sintonizando, no se les olvide que hay machiquen, hay que ir a comer a machiquen, no, pollo a la bróster, pollo barbecue, diga que va de parte de impacto, llame, a qué número Daniela, de machiquen, porque es que machiquen es el pollo rico y es grande, no una palomita y no, sino usted llama al 658-4100 o al azar 322-829-3609, en la carretera antigua le dan las bebidas gratis, hay pollo a la bróster, pollo asado y el otro pollo, pollo barbecue, ¿qué pasó Daniela? se durmió, pollo barbecue, delicioso, 23 mil pesos de parte de impacto, saludos, mañana espero ver un pollo aquí señora Gisela, también bueno, en Barranca Bermeja del 24 al 25 de noviembre los abuelitos van a poder bailar la pollera colorá, mírenla ahí, del 24 al 25 de noviembre se desarrollará en Barranca Bermeja el cuarto reinado y coreografía de la pollera colorá y desde ya los adultos mayores de la familia cumbianvera se preparan para este concurso, pues nosotros venimos realizando nuestras actividades con una cultura física, una cultura de estabilidad, de calidad de vida hace nueve años y porque también resaltar la importancia de este emblemático lugar para hacer esa clase de actividades en desarrollo de nuestra vida, este es un evento que rindo homenaje a la emblemática pollera colorá y ellos van en defensa de su título me siento muy feliz de pertenecer al grupo somos como lo dice el nombre una familia y en este año vamos a defender el año pasado quedamos en tercer lugar en parejas y en primer lugar como grupo nosotros siempre estamos pensando en mantener nuestra tradición y exaltar nuestra música la pollera colorá que nos representa a nivel nacional y a nivel mundial somos digamos que proclamadores de devolverle a la ciudad y a las nuevas generaciones que es lo que queremos hacer mostrarle la importancia de vivir nuestra música y nuestro folk lamentablemente es muy bonito pero casi no nos queda tiempo vamos a mostrar una imagen de una motocicleta que nos acaban de enviar que acaba de ser capturada por la dirección de tránsito de Bucaramanga una motocicleta sin espejos sin placas una de té vieja vea usted no tenía nada por eso bien la policía de tránsito y transporte va a seguir haciendo operativos y estas son las motos que están utilizando para fletear motos que están utilizando para vender droga no sabemos si está así o no lo cierto es que la capturaron y hoy que sale la pandilla de motos ya le tienen listo el operativo para capturar a todos esos que salen a hacer diabluras con las motos antes de despedirme voy a saludar a Erci Bautista que está en la sintonía de sus alfueros de Orisa Obregón de Puerto Marino o Puerto Marino tiene la imagen de Puerto Marino la publicidad donde es rico ir a comprar pescado de mar pescado de río para las casillas de marisco todo bien rico el pescado crudo también el pescado preparado Puerto Marino el nuevo está en la ciudad de la Real de Minas ahí antes de llegar a Gasoriente en la carrera 17 con 50 y qué 58 creo que es ahí está Puerto Marino y también Puerto Marino en la sucursal de la como es Boulevard Santander con carrera 25 y el otro Boulevard Santander con carrera 22 ahí arribita de la Glorieta del Parque San Francisco yo me llamo José Alfredo Jiménez también está en sintonía en Pidecuesta todo en Pidecuesta con impacto el Oscar Alismendi por qué canal sale impacto porque canal 930 de 1 y canal de claro canal 62 de 1 y canal 29 TTT el defensor claro que sí Jesús Alfredo Arisa claro mi hermanidad usted sabe que aprecio mucho a usted a doña María Obregón su mamita por favor a mi ex Paolita Paola Andrea Arisa a todas sus hermanas que están en la sintonía y usted va a ser el próximo concejal de Bucaramanga porque su papá hizo unas buenas obras y ayudó a mucha gente pobre usted tiene que seguir en lo mismo y me consta porque usted es una gran persona Daniela Salcedo en el control máster de emisión Carlos Rodríguez si lo dije bien en las redes sociales y control de sonido y escenografía con la gerencia del doctor Torres ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre ay por favor y Juan Carlos Pérez en la posición general con la dirección de José Velázquez Pereira les deseamos buena noche nos vemos mañana saludo motero pilas con la novenita dale compartir y dale me gusta antes que cierra el facebook chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira